Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. Perfecto, te veo bien y te escucho bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a conocer primero quién es, yo te voy a decir Manny García, te dice Manuel García, Manny García, ese es tu nombre, Manny García o Manuel García. Sí, Manuel García es mi nombre, pero tú sabes cuando uno trabaja en Estados Unidos, le ponen el Manny, tú sabes, Manuel, el Manny Ramírez y por ahí nos vamos. Ahí están entrando mi gente. ¿Cómo es? Sería yo Manuel García entonces. Está bien, está bien, como tú gustes. Ok, Manuel García. ¿Quién es Manuel García? ¿A qué edad firma? ¿Cuánto fue ese contrato? ¿Con cuál organización? Cuéntame. Bueno, Manuel García firmé con la organización de Arizona en el 2007. Firmé como catcher, prácticamente un chance, firmé por $10,000 con la gente de Arizona en el 2007, como te decía. Y nada. Ok. Cuéntame ese proceso que viviste en las ligas menores. Bueno, el proceso mío fue prácticamente corto, solamente jugué tres años en Liga de Verano. Mi primer año fue en el 2008, jugué como catcher. Firmé en el 2007, pero jugué en el 2008 como catcher, en el 2008 como catcher. Me lastimé al final del 2008, en la Liga Internacional, deciden hacerme pitcher, juego como pitcher en el 2009 y un poquito en el 2010. En el mismo 2010 me dejan libre y nada, ya empieza mi carrera como coach. Ok, ok. ¿Y siempre te ha gustado esa posición de catcher o te había gustado otra posición? Bueno, anteriormente, antes de firmar como catcher, yo era short, me gustaba short, pero es béisbol, tú sabes, cuando a uno le gusta la pelota, donde quiera que lo ponga y donde sea el chance, uno decide jugar. Tú sabes, me gustaba fichar, también me gustaba fichar. Yo lo que quería era jugar. Ok, perfecto. ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante en tu carrera en Wake Forest? ¿Como jugador o como coach? ¿Como jugador? Vamos a ponerlo. ¿Poco tiempo que duraste? Bueno, como jugador no tuve mucho prácticamente, pero sí recuerdo que tuve una temporada buena, como lanzador, pero como coach, el campeonato con las estrellas orientales fue uno de los momentos más emocionantes, tú sabes, no solo para mí, sino para mi familia y la fanaticada entera del pueblo de San Pedro también, tú sabes, después de 51 años, ese campeonato fue algo bien emocionante como coach. Ok. Estuviste presente cuando despidieron a Fernando Tatis Jr., ya que estamos hablando de las estrellas. ¿Cómo te sentiste, tú como coa de picheo, y despedir a Fernando Tatis Jr. en ese momento, tú estando en esa organización? Es un momento bastante difícil, bastante difícil, tú sabes, con la persona que tú vienes y ganas un campeonato después de 51 años, y al año siguiente ser despedido, tú sabes que es una situación bastante difícil. Ok. ¿Tú como coa de picheo, Manuel? Con la relación que actuaron los jugadores, Fernando Tatis, que dijeron que no jugaría con las estrellas, ni Miguel Sano, tú sabes, las relaciones por las redes sociales. ¿Con qué tú me puedes hablar sobre eso? No te puedo decir nada de eso, en verdad. No tengo ninguna respuesta para eso. Ok, perfecto, perfecto. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil que ha pasado como coa de picheo y lo que estuviste jugando a Béisbol? Bueno, verdaderamente, tú sabes, todos pasamos por momentos difíciles, pero son momentos para aprender prácticamente. Yo no lo veo como situaciones que son difíciles, sino momentos que son buenos para aprender. Si no pasamos por esos procesos, por esos momentos, es difícil tú valorar cuando tú logras algo, tú sabes. Ok, ok. ¿Cómo llegaste a las estrellas orientales? Bueno, llego a las estrellas orientales en el 2017, 2017. ¿2017? Sí, lo tengo, ¿verdad? 2017, 2018, sí. En septiembre del 2017, me llama Rafael Mateo. Rafael Mateo en ese entonces trabajaba con la organización de Arizona como scout, pero también trabajaba con las estrellas orientales. Mateo me llamó, me dijo que están buscando a un bullpen coach, alguien con el perfil mío. Sí, más luego me llama José Mayen Calá. Y nada, me entrevistó por teléfono. Le gustó mi entrevista. Luego de eso, me entrevistó personalmente en la República Dominicana. Y después de eso, me dieron el trabajo. Ok. ¿Te sorprendió que las estrellas orientales te dejaran en libertad para no seguir como cojo de picheo? No, no me sorprendió. Y antes que nada, para aclarar y rectificar, ellos no me dejaron en libertad. Yo decidí no volver a trabajar con estrellas orientales. En ese momento estaba pasando por una situación familiar y decidí no regresar. Ok. Y llegada a las Águilas Ibae, ¿cómo recibiste esa llamada? ¿Dónde estaba en ese momento? En ese momento yo estaba en Estados Unidos. Justo ya comenzando la pandemia, ya estaba en Estados Unidos. Recibí la llamada de Ángelo Valle. Hablamos, me hizo la oferta. Nada, llegamos a un acuerdo y me decidí por las Águilas del Ciudad. Tuve varios oferta también. Tuve otros equipos también interesados de la liga. Pero al final del día me decidí por las Águilas del Ciudad. Ok. ¿Cómo te sentiste, Manuel, a representar las estrellas orientales en la serie del Caribe? Que hiciste como coja de picheo para hacer el Caribe. De las estrellas. ¿Cómo te sentiste? Excelente. Una experiencia inolvidable, tú sabes. Creo que me convertí en uno de los pitching coach más joven en hacer eso. Con apenas 29 años, hacer el Caribe. De verdad que fue una experiencia inolvidable. Tú sabes, no recuerdo que se había celebrado alguna serie del Caribe en Panamá también. Y nada, es una experiencia inolvidable. Ok, ok. Hablemos de las Águilas ahora. Llega a las Águilas Ciudad de Sibaeña, siendo coax de picheo. ¿Cómo es el núcleo para esta temporada? Una temporada, diríamos, recortada. Porque solamente se jugarían 30 partidos y de la serie regular y arranca el 15 de noviembre. ¿Cómo ves los entrenamientos de las Águilas? ¿Cómo ves los protocolos de las medidas tomadas por el COVID-19? ¿Y qué tú me puedes decir de esos jugadores de las Águilas para este año? Bueno, desde el lugar 3, me refiero a los lanzadores. Bueno, te puedo decir que hasta ahora mismo todo ha estado marchando muy bien. Todo ha estado fluyendo muy bien. Gracias a Dios, primeramente. Con respecto al protocolo, si te fijas, nuestra directiva, nuestro equipo de trabajo ha hecho un excelente trabajo. Nosotros empezamos a comunicarnos con los muchachos con tiempo para que empiecen a cuidarse. El día lunes fue el día de la prueba. Gracias a Dios, todo el mundo salió negativo. Y nada, con respecto al núcleo que tenemos, tenemos un buen material actualmente. Tenemos unos cuantos muchachos jóvenes que están enseñando buenas cosas, al igual que tenemos algunos veteranos. Te puedo decir que ahora mismo están en Talifeli, que se ha visto bastante bien. También tenemos a Juan Nicasio, tenemos a Michael Hinoa, tenemos a Daudi Torres, tenemos a Pedro Araujo, Jordi Cabrera, Rafael de Paula. Al igual que también tenemos algunos jugadores jóvenes como Osvaldo Vidó, Emilio Valga. Tú sabes, tenemos un buen balance y tenemos un grupo de muchachos jóvenes también que vamos a estar bien, 100% seguros. Ok, perfecto. ¿Cómo es tu conexión con el gerente de Ángelo Valle y con Félix Fermín? Muy bueno, muy bueno. En los que están en un tren de mundo, Félix. Muy bueno, muy bueno. Sabes que con Ángelo Valle me conecté de una vez, hicimos Buena Química desde que él me llamó. Y nada, nos conectamos bastante bien. Félix Fermín, para mí es un honor, un orgullo trabajar con una persona como Félix Fermín, uno de los más y el más exitoso de la República Dominicana. Tremendo ser humano también, compartiendo con él en el día a día. Súper abierto, tremendo profesional, súper humilde también. De verdad que muy contento, de verdad. Perfecto. En lo que hablas de entrenamiento de las águilas, ¿se ha escuchado ya tú como coa de pico? ¿Quién sería el lanzador para el día de inaugurar? No, está muy temprano. Está muy temprano por ahí. Todavía está muy temprano. Eso es algo que se va a decidir, pero se va a decidir más adelante. Ok. ¿Cómo ve la preparación de Yunesquimaya? Un lanzador que conoce la liga invernal. Un lanzador que ya ha tenido el perdón, que ya en esta liga. Cuéntame. Yunesquimaya, un veterano. Un veterano de mil batallas, el guerrero, como lo decimos nosotros aquí. Tuve la experiencia de tenerlo en el campeonato con los estudios orientales. Un tremendo profesional con tremenda ética de trabajo. Y nada, se reportó de una vez. Lo tenemos aquí. Está con nosotros desde el día 5 de octubre. Y nada, ya mañana empieza su sesión de bullpen. Mañana será su primer bullpen. Ok. Manuel, tú como cojas de picheo de las águilas, ¿quién tú crees que pueda ser ese cerrador? Que puede confiar en las águilas para esta temporada. Tenemos varios candidatos. Tenemos algunos candidatos. Si te fijas, en el día publicaron una foto. 176 salvados. Entré en Estadis Félix, Juan Nicasio, en Grandes Ligas. Entonces, ¿por qué no podría ser uno de esos tipos que tienen experiencia y son más que al nativo también? Entonces, por ahí viene el asunto. Y nada, pero también tenemos más opciones. Tenemos varios tipos que pueden cerrar también. Tenemos el caso de Gregorizotto, que lo hizo el año pasado. Tenemos Richard Rodríguez. Hay varios muchachos que pueden cerrar también. Ok, ok. ¿Qué tanto tú has aprendido, Manuel? Siendo como cojas de picheo. ¿Qué tanto es tu experiencia? Bueno, yo primeramente te digo que no nos cansamos de aprender. Todos los días tenemos que aprender algo nuevo. Todos los días se aprende. Cuando piensas que te lo sabe todo, ya hasta ahí llegaste. Se aprende de lo bueno y se aprende de lo malo. Se aprende de lo bueno para seguir haciéndolo y lo malo para no hacerlo. Tú sabes, te puedo decir de testimonio que en los últimos tres años he adquirido mucha experiencia porque han sido tres años diferentes. Tú sabes, cuando trabajé en el bullpen fue un año diferente. Empezamos ganando ahí con las estrellas. Luego no quedamos fuera por un juego. Luego agarramos y siendo pitching coach lo ganamos todo. Ganamos el campeonato y quedamos en primer lugar en la regular, en el round robin y la final tuviste como fue. Entonces el año pasado fue un año negativo prácticamente, un año de up and down que se mantuvo arriba y abajo. Pero de todo se aprende. Aprendimos de eso. Hemos estado en tres temporadas con tres etapas diferentes y de eso se aprenden, ¿verdad? Ok, ok. ¿Cómo ves los jugadores de las águilas? Tú como cojas de picheo, pero sí, siempre ves a los jugadores en la práctica. Como es el caso de Juan Carlos Pérez, Diego Boric, Ramón Torres, el mismo Jeffrey Pérez. ¿Cómo tú ves a esos jugadores? ¿Cómo ves los preparativos de ellos para esta temporada? Bueno, este grupo de muchachos que tú acabas de mencionar son position players que están trabajando con otros coaches. Entonces, tú sabes que todavía no es un entrenamiento full específicamente. Ahora es de picheo y catch. Prácticamente es un entrenamiento más enfocado en los picheo para empezar a preparar los picheo más temprano. Pero esos muchachos han estado con el equipo también temprano. Están haciendo su rutina y están haciendo su preparación. Hasta ahora mismo va muy bien. Ok. ¿Cuál es tu meta con la Cyclicia CBL? La meta es que todo coche quiere y que todo el mundo viene. Este año, enfrentar y ganar el campeonato. Dios mediante. Esa es la meta. Y es una meta a corto plazo. Una temporada de 30 juegos solamente. Una temporada regular de 30 juegos. Esa es la meta. Ok. Manuel, yo tengo una duda. Tú has tenido muchas conexiones con un dirigente. Ahora mismo tu dirigente en el rol es Felipe Fermín. Aunque eres el cuadro de picheo, pero es el dirigente de la salida. ¿Ha tenido conexión con Luis Ureta? ¿Con Audo Vicente? ¿Te ha gustado esa posición de dirigente? Para un futuro. Esa posición, bueno, te puedo decir que sí. No se puede descartar. Tú sabes que estamos en juego. Nos gusta el béisbol. Tú sabes. Sí, ¿por qué no? Eso es un challenge que me atrevería a cogerlo también. Tú sabes. Si se abre esa puerta y esa oportunidad en algún momento es porque Dios sabe que estamos preparados para eso. No es algo que yo voy a decir. No, yo quiero esto. No. Si llegó y llegó la oportunidad y se abrió la puerta, esa puerta, estaré molito. Perfecto, perfecto. ¿Quién fue esa persona clave, Manuel? ¿Quién siempre te motivó al mundo del béisbol? Nada, primeramente, yo mismo, prácticamente, yo mismo. Yo creo que la mejor motivación es uno mismo. Tú sabes, siempre hay alguien, siempre hay algunos mentores. Ya te puedo decir que sí. Wellington Cepeda ha sido prácticamente un mentor para mí, al igual que otros coaches también que están por ahí. Pero tú sabes, la mayor motivación, primeramente, sale de uno, la disposición de uno, de la orientación, de la disciplina de uno mismo. Ok. Un mensaje a esa fanaticada de las aislas ibaeñas para este año, una temporada muy difícil, fue cortada de 30 jueves. Nada, el único mensaje que yo tendría a la fanaticada es que hasta ahora mismo, gracias a Dios, los muchachos están muy motivados, están muy, muy entusiasmados con lo que se está haciendo ahora mismo, con el esfuerzo que ha hecho la directiva por tenerlo a ellos temprano, un año difícil, un año que no se jugó béisbol. De verdad que los muchachos están muy, muy contentos y muy, muy entusiasmados. Ok, ok. ¿Y unos consejos para esos jóvenes que cada día logran su sueño para subir a grandes ligas? Nada, el consejo de los jueves es que mantengan la humildad, mantengan los pies sobre la tierra y seguir trabajando, seguir trabajando, pero sobre todo mantener la humildad y mantener los pies sobre la tierra. Perfecto. Manuel, gracias, gracias por dedicarme estos minutos, le doy la gracia a ti por recibirme para la entrevista. Muchas bendiciones, deseo éxito en este nuevo rol con la fanaticada ibaeña, como Coal del Picheo y bendiciones. Amén, mi hermano. Muchas gracias, de verdad que es un honor hablar contigo, muchísimas gracias Luis. Y nada, de verdad que feliz, contento. Así que ya sabes, muchísimas gracias, de verdad.